Cuando los nexos de Keiko Fujimori y el empresario pesquero acusaban al narcotráfico de Udocio Martínez, más conocido como Oyukito, ya parecían cosas del pasado, el candidato Yantumala se lo recordó en este último debate el pasado domingo. Y la historia de Oyukito y de la familia Fujimori es una historia que se remonta a los años 90. Ha sido materia de diversas investigaciones periodísticas, policiales, judiciales y hasta parlamentarias. De hecho, estas investigaciones han vuelto a la escena política después de que Keiko Fujimori revelara y tuviera que aceptar que efectivamente en el año 2006 recibió una donación nada menos que de la familia Martínez para su campaña como congresista. Esto fue en el año 2006, sin embargo, hoy, 2011, Keiko Fujimori no toma distancia, dice que no devolvería ese dinero, que confía en la familia Martínez y más bien, como decimos, lo sigue defendiendo a capa y espada. Estas son algunas de las cosas que pudo averiguar Daniel Diola. Congresista Fujimori, en el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico. Y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver. Durante el debate final del domingo, Oyantumala volvió a recordarle a Keiko Fujimori un asunto que ya parecía haber quedado atrás para la Fujimorista en esta campaña. Sus vínculos con la familia Chimbotana, Martínez, cuyo líder, Eudocio Martínez, conocido como Oyukito, y sus hijos son investigados y procesados desde 1993 por narcotráfico, luego de que se descubriera más de 500 kilos de droga en uno de los embarques de su empresa, Jaiduc, que iba a transportar cargas de harina de pescado hacia Colombia. A pesar de las investigaciones y las acusaciones por narcotráfico de la propia procuradora antidrogas, Sonia Medina, Keiko Fujimori siempre ha sostenido que la familia Martínez es inocente. Para mí son personas inocentes que fueron extorsionados por Vladimir Montesinos. ¿Es que tú me quieran acusar o hacer una campaña sucia por haberlos ayudado? Oye, yo estoy tranquila y al contrario me siento contenta porque gracias a ellos, gracias a ellos, yo me di cuenta en ese entonces quién era Vladimir Montesinos y me enfrenté a él. Pero hay documentos que ponen en duda las afirmaciones de la candidata de Fuerza 2011. En primer lugar, el informe final de la Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial de Alberto Fujimori, que presidió en el año 2002 el congresista Mauricio Mulder. La Comisión Mulder concluyó que Alberto Fujimori, si tuvo conocimiento, dispuso y o consintió, que se extorsionara a los accionistas de Jaiduc, procesados por delito de tráfico de drogas, con la finalidad de obtener recursos que le permitieran financiar su campaña reeleccionista. El informe Mulder también señala que la suma exigida por Vladimir Montesinos a los accionistas de Jaiduc, que habría sido de 10 millones de dólares, si fue pagada por la familia Martínez. Según el informe, en 1999, cuando Eudocio Martínez se encontraba preso en Lurigancho, se vanagloriaba de que podía salir de prisión gracias al poder político. Esto coincide con el testimonio brindado por el exinformante de la DEA a este portal, Oscar Benítez Dinares, quien a través de este escrito, dice que tomó conocimiento de que Eudocio Martínez tenía que aportar 10 millones de dólares a la campaña de reelección de Fujimori, y desde prisión tenía que seguir trabajando para honrar sus compromisos. De acuerdo al informe Mulder, está probado que el trato celebrado con los extorsionadores se cumplió, y que Alberto Fujimori trató de encubrir el mismo. Ellos no son narcotraficantes, ellos fueron extorsionados por el señor Vladimiro Montesinos. Ellos en el año 93 fueron los que denunciaron cocaína en sus contenedores, pero después de 7 años terminaron siendo ellos los acusados. Como se recuerda, el 28 de febrero del año 2000, la entonces primera dama Keiko Fujimori fue a visitar al penal de Chorrillos a las hijas de Oyukito, Miriana y Ana Isabel Martínez Moreno. Y al día siguiente, 1 de marzo del año 2000, salió publicado en El Peruano el indulto de Alberto Fujimori a ambas damas. Logró convencer a la gente que se encargaba de tramitar el derecho de gracia, logró convencer y salió, se pidió la resolución del derecho de gracia, y luego, como le decía, ha nacido una amistad más que todo con mis hermanas, y por qué no con nosotros, con todos nosotros. Una amistad que hasta ahora se mantiene y perdura. Eso es lo que dice el hijo de Oyukito, Mildo Martínez, y eso explica el financiamiento de la campaña congresal de Keiko Fujimori. Sin embargo, queda la duda de si el apoyo a Keiko Fujimori también se dio en la actual campaña presidencial. Ello, en razón de que existen estas fotos, en la que aparece la candidata al Congreso por Fuerza 2011, Rosa María Bartra, una abogada chimbotana, asesora de empresas pesqueras, a quien en dicho puerto vinculan con Eudocio Martínez y con su familia. En estas fotos, vemos a Bartra con Oyukito. La familia del señor Martínez, Eudocio Martínez, a través de las hijas, ¿ha aportado dinero a su compañera? En esta oportunidad, no. A juzgar por sus actuales cercanías que este portal ha señalado, la lideresa de Fuerza 2011 deja una vez más serias dudas. Esta es solo la primera parte de este informe. Mañana la segunda, el informe especial de Daniel Lloera. Y claro, uno viendo, armando las piezas de este rompecabezas, podría recién entender por qué Keiko Fujimori, menos aún su padre, denunció, nunca denunciaron a Bladimiro Montesinos por esta supuesta extorsión. Lo venimos diciendo hace varios programas, Keiko Fujimori se van a decir que ella se ha enfrentado a Bladimiro Montesinos y nos preguntamos de qué forma habría sido este enfrentamiento, ¿no? Porque si la comisión Mulder encuentra que está aprobado, que Alberto Fujimori también participó en la extorsión a esta cuestionable familia, no sé, pues uno podría especular, ¿no? Que Keiko llegue y dice, oye, papi, pues ya deja, ¿no? De pedirle, de sacarle plata a mis amigos, dile al tío Bladimiro Montesinosinos. Y claro, finalmente logra el indulto para sus amigos y nunca se realiza una denuncia que es lo que sería lo apropiado, lo lógico, lo constitucional, lo legal, lo que estaría sujeto al Estado de Derecho. Pero eso nunca sucede y ella misma ha reconocido que nunca se hace esa denuncia. Entonces, ¿cómo logró ese indulto en base a convencer a su padre que habían sido sujetos de una extorsión por parte de Bladimiro Montesinos? ¿Y cómo es que luego puede explicar la candidata Fujimori que su padre mantuviera al extorsionador desde entonces como asesor y hasta el último de sus días? En fin, también uno podría especular sobre estas rifas millonarias de los Fujimoristas, ¿no es cierto?, para esta campaña, si no son acaso un modo de blanquear dineros de donaciones cuestionables o incómodas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.